La congresista Isabel Cortés pidió al gobierno de Pedro Castillo de que saque al ministro del Interior, el señor Alfonso Chávez, por haber reprimido las protestas en Huancayo y por haber causado la muerte de un adolescente que huía de la represión policial y se dice que cayó al río. Bueno, efectivamente, el ministro del Interior ha actuado muy mal. Un ministro de un gobierno popular, de un gobierno que llegó con discurso de izquierda, no puede reprimir las protestas como tuvimos el día de ayer. Una cosa es que haga eso Keiko Fujimori, porque ella es enemiga del pueblo. Su padre, cuando era presidente, reprimió protestas y hubieron muertos. No solamente hubo la matanza de la Cantuta, de Barrios Altos, no solamente hubo muertos producto de la represión en la lucha contra Sendero Luminoso, sino también hubo represión a las protestas. Para no hablar de los gobiernos cómplices de Keiko Fujimori, como el gobierno de Alan García. El gobierno de Alan García reprimió duramente con el apoyo del fujimorismo. Y otros gobiernos, el gobierno de Toledo, el gobierno allá en Tumala, que llegó con un discurso progresista y que después dio la espalda al pueblo, reprimió. Y como lo recordé en un video anterior, Keiko Fujimori le pedía más mano dura allá en Tumala, frente a las comunidades que rechazaban el proyecto Conga. Para no hablar de lo que sucedió en el gobierno de PPK, de Vizcar, donde Keiko Fujimori le criticaba y atacaba al gobierno, pero nunca denunciaba la represión de esos gobiernos. Ni tampoco la represión de Merino, ni la represión de Zagastin, el pueblo agrario, porque en el fondo esa es la política del fujimorismo. Entonces, un gobierno que llegó con un discurso de cambio no puede tener un ministro del interior que ha reprimido las protestas. Entonces, tiene razón Isabel Cortés, Pedro Castilla debería sacar al ministro Afonso Chávez y poner a un ministro que defienda el derecho a la protesta. El pueblo se ha movilizado por una causa justa. Estas no son las protestas golpistas de la derecha, que busca la vacancia porque simplemente no acepta la derrota electoral, porque simplemente tiene un desprecio por el presidente, porque es un hombre de un origen humilde. No, lo que hemos visto es una protesta donde el pueblo exige que mejoren sus condiciones de vida. Obviamente, puede haber infiltrados y arribistas. Y he visto que hay jóvenes del Partido Afonso Chávez que se quieren aprovechar de esto y han empezado a salir a las calles en Huancayo. A esos sectores hay que repudiarlos, a ellos, a los fujimoristas, a los golpistas de Renovación Nacional. Pero al pueblo hay que defenderlo. Y el ministro del Interior tiene que dar un paso costado porque ha actuado en contra del derecho a la protesta del pueblo de Huancayo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, denle like y se suscriban al canal.